Un saludo cordial para todos, queridos hermanos, queridos amigos. Hay una pregunta que todos los católicos nos hacemos. ¿Qué Biblia es la mejor? ¿Qué Biblia debo leer? Padre, ¿cuál Biblia compro? ¿Cuál Biblia me recomienda? Bueno, en este video les voy a dar un ejemplo de siete Biblias católicas que usted puede leer, puede meditar sin ningún problema y sin ningún miedo a que esta Biblia sea buena o no sea buena. Aquí les voy a dar las recomendaciones, pero antes de dar estas siete recomendaciones quiero decir lo siguiente. Escuchamos muchos comentarios, tanto de sacerdotes, de teólogos, de biblistas y de gente, de gente común y corriente, que tú le dices Oye, ¿cuál Biblia tienes? Pues tengo esta Biblia. No, mire, está buenísima. Pero, ¿qué quieres decir cuando dices está buenísima? ¿Y qué quieres decir cuando dices te recomiendo esta Biblia? Ah, ¿sabes por qué? Es que esta Biblia tiene muy bonitas imágenes. No, la Palabra de Dios no es para ver bonitas imágenes. La Palabra de Dios es para leerla, meditarla, llevarla al corazón y tratar de ponerla en práctica todos los días a cada instante de tu vida. Yo como sacerdote he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar la Biblia durante 26 años. Llevo 26 años tratando, ¿verdad? Somos ignorantes, no lo sabemos todo, por eso estamos aprendiendo, por eso estudiamos y con mucha humildad deberíamos todos los católicos acercarnos a estudiar, meditar, leer y les digo sobre todo a vivir la Palabra de Dios. Por eso, como dice Bidhasten, este filósofo, de lo que no se sabe, mejor es callar. Si usted no sabe, no ha leído varias Biblias, varios textos y no ha leído los textos en profundidad, pues usted no puede hacer un comentario, porque luego hay personas que andan recomendando Biblias y ni siquiera la han leído. Andan recomendando Biblias, pero ni siquiera han leído otra Biblia. O sea, tú dices que esta es buena, pero comparada con cuál. Entonces, para poder recomendar una Biblia, hay que leerlas, hay que meditarlas, hay que analizarlas y entonces sí dar una recomendación. Una persona que tiene una Biblia y porque un día la leyó un ratito, le gustó y le dice a la otra, lee esa Biblia. No, hay que entender qué quieres decir cuando te recomiendo esta Biblia o qué queremos decir cuando esta Biblia es la mejor. Bueno, les voy a presentar siete Biblias, las siete son católicas y yo se las recomiendo. Todas las Biblias, digamos, tienen sus pro y sus contras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no son católicas? No, todas son católicas. Pero lo que me refiero en los pro y en los contras, ahorita lo van a ustedes a escuchar, son cuestiones técnicas, cuestiones prácticas, pero sí creo que todos nosotros debemos tener una buena tradición de la Sagrada Escritura, porque como dijo el apóstol San Juan, maldito aquel que le cambie una coma, un punto, una letra a la palabra de Dios. Y dice así San Juan, maldito aquel que interprete a su modo la Biblia, maldito aquel que no respete el texto sagrado y lo explique a su manera. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay gente, por ejemplo, grandes cardenales, grandes santos, grandes biblistas, que han estudiado la Biblia por 50, 60 años y a veces ellos humildemente nos dicen no entiendo muy bien esto y a veces que una persona ya nada más porque leyó un versículo o estudió media hora ya se cree que se la sabe y la puede explicar. No, no cualquier persona puede hablar de la palabra de Dios porque es palabra de Dios. Es cierto que Dios nos habla al corazón y Él inspira a las personas. Esto es cierto, pero tampoco no podemos decir a mí es que todo me inspira el Espíritu Santo y por eso yo ya puedo hablar e interpretar la Biblia. No, hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, la primera Biblia que es la más común y todos conocemos es esta que les estoy mostrando, la Biblia Latinoamérica. Así se llama. Ustedes pueden leerlo ahí. No se llama la Biblia Latinoamericana, se llama la Biblia Latinoamérica. Ustedes abran su Biblia en la primera página siempre de una Biblia. Ustedes van a encontrar lo que se llama, ahí dice, el Imprimatur, el Imprimatur y el Niki Lofstad. Aquí, bueno, lo leo. Dice, esta Biblia fue traducida, presentada y comentada por las comunidades cristianas de Latinoamérica. Aquí lo está diciendo la misma Biblia. Es decir, ¿la hicieron puros católicos? No. La hicieron comunidades cristianas, es de varias sectas. Participaron en esta traducción que se tradujo del griego y del hebreo. Sí, se tradujo del texto hebreo y griego, los textos originales. Pero también, ¿cuál es el pro de esta Biblia? Lo bueno, pues que sea una Biblia muy comercial, la encuentras donde quiera, es un texto fácil. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando analizamos los textos, a veces no dice exactamente lo que quería decir, porque la Biblia se hizo para Latinoamérica, por eso se llama así, para que la gente la entendiera. Pero a veces tenemos el error de querer bajar tanto la palabra de Dios, o sea, querer aplicarla tanto, adaptarla tanto a la gente, que a veces la desvirtuamos. Por eso, a veces se corre el peligro. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la parábola de los talentos, a uno le dio diez talentos, a otro cinco, a otro uno, la Biblia latinoamericana lo refiere como millones. Entonces, no se refería tanto a dinero, sino a talentos sobrenaturales que Dios te da para desarrollarte en la vida. Entonces, les digo, los pros de esta Biblia, pues que es barata, es muy comercial, casi todo mundo la tiene. Pero, ¿cuál es lo que está en contra? Pues este tipo de textos que no ayudan mucho a entender en profundidad la palabra de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Esto no refleja, no lo hicieron todos los países de Latinoamérica. Fueron solamente una parte. Y bueno, les digo, yo se la recomiendo, sí, pero les recomiendo otras Biblias. Con esto no estoy diciendo que tiren su Biblia, o la quemen, o la cambien. No, si tú tienes la Biblia latinoamericana, está bien, léela. Pero repito, para un estudio más profundo, una meditación más profunda, no ayuda mucho esta traducción. La segunda Biblia que les presento es la Biblia de Jerusalén. Aquí la tienen ustedes. Esta Biblia de Jerusalén, que ya trae nuevas versiones en azul marino y etcétera. Esta Biblia de Jerusalén es la Biblia que a mí me gusta mucho leer. De hecho, es en la que yo leo, medito y estudio. Esta es la Biblia mejor para el estudio a profundidad. Las Biblias abajo, esta Biblia de Jerusalén abajo, si ustedes alcanzan a ver ahí, trae comentarios. Aquí en esta parte trae comentarios a los versículos. Eso se llama el aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Comentarios, traducciones, explicaciones de los mismos textos. Y es la mejor Biblia con el mejor aparato crítico que pueda haber. Por eso, si a usted le interesa profundizar, meditar, reflexionar más, aclarar cosas, palabras, esta es la mejor Biblia. Y les digo, yo es la Biblia que recomiendo mucho. Ese es el pro. ¿Cuál es el contra? Que es una Biblia cara, no es muy accesible la Biblia y que hay que tener cierta preparación para poder leer esta Biblia. Pero sin duda cualquier persona la puede leer y la puede meditar. La tercera Biblia es esta Biblia que se llama la Biblia de Nuestro Pueblo. Aquí ustedes lo pueden ver. La Biblia de Nuestro Pueblo, como dice ahí, la hizo el padre Luis Alonso Shekel, este gran biblista de los grandes biblistas de la Iglesia Católica de todos los tiempos. Y es una buena traducción. Yo la recomiendo más que la Biblia latinoamericana. Si ustedes quieren comprar una Biblia, les recomiendo más esta Biblia de Nuestro Pueblo que la latinoamericana. Algo que debo decir aquí, muchos que dicen la latinoamericana es la mejor, a veces lo dicen porque quieren vender Biblias y quieren vender más su Biblia y pues cada quien va a defender más su Biblia, pero lo hacen por negocio. Usted sabe que una librería, de donde sea la librería y de lo que sea la librería, ellos es negocio, ellos quieren vender y ellos no le van a recomendar una Biblia porque sea la mejor, sino para vender Biblias. Entonces hay librerías que venden la Biblia latinoamericana y dicen no, esta es la mejor. Sí, pues es la que vendes tú, pero esto es un error. Hay que analizar muy bien. Por eso hasta que les acabo de mostrar la Biblia de Nuestro Pueblo es una mejor traducción, una mejor explicación e interpretación de los textos originales que fue hecha por el padre Luis Alonso Shekel, gran biblista. Otra Biblia también excelente que les recomiendo es la Biblia del Peregrino. De hecho, esta es la primera Biblia que hizo el padre Luis Alonso Shekel y la que les acabo de enseñar, digamos, es la segunda edición de esta Biblia. La Biblia del Peregrino, digamos, primera edición, segunda edición, la Biblia de Nuestro Pueblo. Esta comúnmente, la crítica, los biblistas europeos han dicho que es una Biblia muy poética en forma de poema, en forma de prosa, en forma de verso, etcétera. Yo se la recomiendo mucho. Es una Biblia muy bonita, les va a gustar mucho y sobre todo a mí me gusta mucho para meditar, para un retiro, profundizar en los textos de la Sagrada Escritura. Es muy recomendable la Biblia del Peregrino. Si usted puede, cómprela. ¿Cuáles son los contras de la Biblia? Que es cara, que no se consigue fácil y que también hay que tener una cierta preparación para poder leer esta Biblia. Una de las Biblias, que es la siguiente Biblia, digamos que es la Biblia que lo reúne todo. Es una Biblia que la puede leer perfectamente el Papa, un obispo, un sacerdote, un catequista, hasta un monaguillo. Pero la Biblia que pueden leer todos y que es un excelente texto es la Biblia de América. Aquí la tienen, la Biblia de América, así se llama. Precisamente el fin fue escribirla para América, para el continente americano. Pero tiene un aparato crítico muy bueno. El texto está traducido de las lenguas originales excelentemente. Es un texto entendible. De hecho, usted, si usted es de los que usan el misal de la misa todos los días, muchos de los textos de los misales están sacados de esta Biblia de América. Yo se la recomiendo mucho. Hay portadas verdes, rojas, negras. Varias cadas editoriales le editan. La Biblia de América es excelente Biblia. Y yo se la recomendaría mucho. Por eso, si me dijeran, oiga, y de todas, ¿cuál recomienda? La de América, se las hago muy recomendable. Porque es el texto más, digamos, accesible, entendible, digerible. Y tiene de todo la Biblia de América. Por eso, yo me he fijado que varios obispos es la que usan la Biblia de América. Y yo me fijo que, por ejemplo, en los programas de televisión, de radio, es el texto que se lee en la Biblia de América. Cuando se hace una lección divina, es el texto que se usa. Otra Biblia que ustedes conocen es esta Biblia didáctica, que muchos recomiendan. Yo, la verdad, no recomiendo esta Biblia. Es católica, sí. Yo la tengo y la he leído. Pero no la recomiendo mucho porque se pierde, divaga mucho en los textos. Y aparte, como el nombre lo dice, es una Biblia didáctica. Tiene el, o la hicieron con el objetivo de enseñar, de hacer una pedagogía, pero no resultó. Y bueno, pero si usted la tiene, pues léala. No, es católica la Biblia, pero yo no la recomiendo mucho. Y que es lo mismo, otra Biblia que fue la segunda versión de esta, la Biblia para los jóvenes, pues tampoco la recomiendo mucho porque la quieren adaptar tanto a los jóvenes que terminan desvirtuándola. Vuelvo a repetir, usted va a escuchar, te la recomiendo, está buena. Pero, ¿qué quiere decir eso? O simplemente usted va a entrar a la librería, oiga, esta Biblia didáctica, no, está buenísima. Sí, pues ellos la van a hacer para vendértela, ¿verdad? Entonces, mucha atención con esto. Y la séptima Biblia, la última, es la más nueva que ha salido. Aquí la tienen ustedes. La Biblia de la Iglesia en América. Esta Biblia, ahorita yo la estoy leyendo, la estoy analizando. Es la, de hecho ahí tiene el continente americano, es para la Iglesia de Latinoamérica, que siempre se ha querido hacer esto. En lo que yo he leído, se me han hecho muy bien los textos profundos, pero digamos que ahorita estamos leyéndola, revisándola, no porque nosotros seamos la Santa Inquisición, sino estamos analizándola porque al pueblo de Dios hay que ofrecerle lo que está accesible y entendible y que no se salga de lo que dice la Palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, estas siete Biblias son buenas Biblias. Hay una lista de 30, 40 Biblias católicas, comerciales. Por eso, todas estas Biblias que les he enseñado, todas son católicas. Hay gente, no, esta no es católica. Sí, sí, son católicas. Le digo, usted abra la Biblia y en las primeras páginas busque lo que se llama Imprimatur. Imprimatur, que quiere decir imprímase. ¿Y quién firma ese Imprimatur? Un obispo católico, ¿sí? Y también dice Nihil Obstad, Nihil Obstad. Cuando dice ahí, ¿qué quiere decir eso? Nada se opone, es decir, y eso lo firma un obispo. Ha habido veces que hay Biblias que las firman sacerdotes, varios obispos, pero lo que quiere decir es que nada se opone a su lectura. Entonces, los invito a todos a que compren una Biblia y algo muy importante, pedir a Dios que nos ayude a leer la Biblia, que nos dé sabiduría, humildad para acercarnos a la Biblia y que el Espíritu Santo nos ilumine con su sabiduría, esto sobre todo. Usted puede tener la mejor Biblia, pero si no reza, no se encomienda el Espíritu Santo, usted va a interpretar la Biblia a su modo. Y esto está muy mal, muy mal. Por eso, cuando uno va a rezar la Biblia, hay que encomendarse el Espíritu Santo, pedir el Espíritu Santo para que Dios venga a nuestra ayuda y Dios nos inspire lo que el texto quiere decir, ¿verdad? Para hacer una buena interpretación de la Biblia, pues necesito uno estudiar muchos años, rezar uno mucho, pedir a Dios que le envíe el Espíritu y ser muy humildes, ser muy humildes al acercarnos a la Palabra de Dios, ¿va? Entonces, ¿cuál Biblia nos recomienda? Ahí están esas siete recomendaciones, pero hay muchas. Pero sí les digo yo, si alguna Biblia me quedo yo, es con la Biblia de América. Digamos, es la Biblia que lo tiene todo, la Biblia de nuestro pueblo, pero para una persona que quiere meterse de lleno y saber más, ahí está la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén para mí es un tesoro que tiene la iglesia. Y bueno, ¿cómo distinguir una Biblia de católica de una protestante? En otro video se los comentaré. Que Dios los bendiga a todos.